Hace estudio Jajajaja Ricardo Me haces sentir solo como carriestando el private La animus en el armario no puede volar Y ahora hay gira a tiempos, solamente es un collar Y el estar contigo era mi pedro filosofal Mi elixir de la vida, pero ya no más El espejo de hoy se me hizo equivocar Como un horro crux me haces mal Mi alma fragmentada una vez más La magia aquí no pudo resultar No llego a florecer Es porque debes ser un magl más A ver, no me importa lo que digan Tú no conoces mis metas Yo soy como Al Bundor, Bulldor criticado por el profeta Mi vida es a veces como Víctor Crona Estapado la snitch, cumplí con mi destino Hice todo bien y aún así perdí Siempre me sentí como Harry en el torneo de los tres magos El torneo es para tres y de los tres yo era el cuarto Y ahora sé que al fin de cuentas tú no comprendes mi pasión Quise ir debajo del agua puede sentarte bien mi canción Pero soy asunto como la serpiente Mi trabajo sea paso a paso como la hace el tejón Voy a sucursar el cielo como el águila imponente Y se van a intimidar ante el rugido del león No me pueden derrotar, yo ya estuve en Azkaban Con la marca tenebrosa no me van a amenazar Y no me busques porque si me buscan me encuentras Juro solen de mente que mis intenciones no son vuelas Como un horrocrux me haces mal Mi alma fragmentada una vez más La magia aquí no pudo resultar No llego a florecer Es porque debes ser un mago y más Como el basilisco que la cámara no lo quedó El veneno del comillo en mi nunca sanó No hubo fe ni sé la historia, nadie me salvó Fue guardapelo para regular la perdición Solo quiero liberarme de esta maldición No me basta solo el parce para hablar acción No hay hechizos ni pociones que reparen emociones Olvide las predicciones Agio libertad Como un horrocrux me haces mal Mi alma fragmentada una vez más La magia aquí no pudo resultar No llego a florecer Es porque debes ser un mago y más Que tengas Lio da un beck No llego a florecer Lleno do